Muchas gracias Carolina Lanza, compañero de control principal de Hablecomable, Televisión Digital. Hay plantón de la plataforma de sindicatos de empleados del gobierno. Ve usted, aquí está el sindicato de trabajadores de empleados de la cultura, artes y deportes. Está el de Citra RENAPE, está el de Citra PANI, está el de INSEP, don Edith Moncada. Bueno, hoy se han reunido aquí en el SANAA todas las plataformas de sindicatos. ¿Cuál es el motivo o qué es lo que están pidiendo? Bueno, hoy estamos apoyando al compañero del Citra SINAIS porque no se les ha pagado las prestaciones a compañeros que han sido despedidos o que han sido suspendidos por su edad. Por esa razón hoy los hemos unido a más de 23 sindicatos de la plataforma para poder protestar y poder apoyar a los compañeros que en este momento lo necesitan. ¿Y cómo están por el primero de mayo? ¿Van a tener manifestación o van a quedar estáticos? No, creo que vamos a vamos siempre como el año pasado, siempre la plataforma salió y esta vez no va a la excepción porque vamos el sábado también. Así como el día viernes estaremos en Injupen por el robo que nos quieren hacer con los beneficios que tienen los compañeros ya jubilados. Bien, muchas gracias. Finalizo aquí con don César Castellanos. Don César, hoy protestando ustedes aquí en las instalaciones del SANAA. ¿Cuál es la situación? ¿Les den prestaciones a los que han despedido? Sí, licenciado. El día de hoy nosotros estamos solidarizándonos también con los familiares de los compañeros que ya fallecieron. Compañeros que han tenido una enfermedad de base. Últimamente han fallecido cerca de 50 compañeros. Y aquí están los familiares de los compañeros fallecidos. En la cual reza nuestra contratación colectiva que las prestaciones laborales serán canceladas a los beneficiarios. No se ha dignado la actual administración que está regida por el licenciado Héctor Sevilla de no pagarle las prestaciones a estos familiares. La única fuente de ingresos que tenían eran los compañeros trabajadores. Y es por ello que ellos ya se declaran en calamidad doméstica. Este, nosotros, como parte de la organización sindical, es un acto inhumano y de lesa humanidad que están haciendo en contra de los familiares de los compañeros fallecidos. Muchas gracias, don César Castellanos. Esto es lo que pasa aquí en las instalaciones del SANAA. En el Obelisco, protesta de sindicatos, de la plataforma de sindicatos de empleados públicos. Compañeros, junto a José González, retorno con ustedes al control principal de Abrecoma, la televisión digital. Muchas gracias.